Una nota, a ver si con esto se va a poner de buena. A ver. Memo Martán, cuéntanos tu nota que está muy gatita, por favor. Pues ahí les va la nota porque el 23 de febrero en la Ciudad de México, Ninel Conde va a abrir su clínica de belleza. Y cuando estaba platicando con la prensa acerca de esto, dijo que su clínica no tenía nada que ver con la de... ¿Con la de quién crees? ¿De Valentina Dalgornos? No, con la de Araceli Arámbula, porque la de Araceli, pues, se asoció con su hermano y ella se asoció con un dermatólogo. ¿Quién es su socio? Un dermatólogo que se llama Javier Ruiz Ávil. Es un extraordinario dermatólogo. Eso, ahí está. Pues, si el señor es un extraordinario dermatólogo, ¿qué hace sumando su nombre al de Ninel Conde? Él tiene clínicas que se llaman Dermédica y creo que el concepto de ella es Bidermédica. Ajá, exactamente, NC Bidermédica. Ahora, les voy a decir una cosa. A mí me parece que sí es un buen negocio porque si algo ha logrado Ninel es verse cada día mejor. Sí. Sí, realmente se ha mejorado. Lo de las fotos que vemos al principio de su carrera, cuando todavía andaba con Aritel, a lo que vemos hoy, sí se ha mejorado muchísimo. Ok, estoy de acuerdo, pero hay una cosa. Cuando Ninel Conde fue... Y ven de imagen. Cuando Ninel Conde fue señorita Tlanepantla o no sé qué, tenía más bello en el pecho que Aritel. Sí, sí. No tenía nachas, no tenía chichi, tenía la ceja corrida. Y bueno, sí, parecía azotador. Y claro, se ha convertido en una guapísima avatar. Pero que en su clínica tenga por lo menos tres quirófanos, porque Ninel Conde es producto del quirófano, no producto de una dermabrasión. No, pues fíjate que no es producto del quirófano porque precisamente ahí le preguntaron acerca de una nota que publicó un periódico donde decían que tenía problemas con sus implantes en los glúteos. Y Ninel dijo que ella no tenía ningún implante, que se iba a tomar una radiografía para que eso se comprobara. Y dijo además que esa nota la escribió un chavito gay que estaba molesto con ella porque no le había podido dar una entrevista. Y Ninel dijo, qué raro que se haya molestado conmigo porque la mayoría de los gays son mis amigos. O sea, fue homófoba ahí, perdóname, le dio un raspón. No, 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 no. Y por otro lado, pero por favor, esas nalgas no las tienen ni los mandriles, hija. No, no, no. Bueno, a ver, fíjense que...